Seguramente ya escucharon la propuesta del Paro Nacional de Mujeres para el próximo 9 de marzo. Pero, ¿qué es esto? ¿Es una marcha? ¿Es un plan malvado de los conservadores para derrocar a AMLO? ¿Es un día feriado? ¿Un día no laboral para que todo mundo descanse? O sea, es como un puente. ¿Qué es el Paro Nacional de Mujeres? ¡Hola y bienvenidos a este nuevo video! Yo soy Alejandra Padilla y hoy les voy a contar qué es la propuesta de Un Día Sin Nosotras. El 18 de febrero pasado fue convocado un Paro Nacional de Mujeres bajo el lema Ni una mujer en las calles, ni una mujer en los trabajos, ni una niña en las escuelas, ni una joven en las universidades, ni una mujer comprando. Un día sin nosotras. Desde entonces, como nos encanta hacer siempre con cualquier tema, muchas personas han opinado diferentes cosas. Por ejemplo, que no todas las mujeres pueden parar ese día, o sea, no todas las mujeres pueden dejar de hacer lo que hacen un lunes cualquiera. Que está bien que las mujeres se hayan dado cuenta de que su lugar es en la casa y que no deben salir de ahí. Que esta es una iniciativa del PAN o que es un plan en contra del gobierno de López Obrador. ¿Qué tan ciertas son estas afirmaciones? En redes sociales, algunas de las respuestas a la convocatoria del Paro Nacional de Mujeres han sido del tipo Ah, sí, qué bueno que ya se dieron cuenta que tienen que estar en la casa. Ah, qué bueno que se van a quedar todo el día en la casa porque así voy a tener mi cena lista. Y cosas de este estilo. Además de que estas afirmaciones son profundamente misóginas, reflejan una gran ignorancia sobre lo que es el Paro Nacional de Mujeres, qué es lo que busca y de dónde viene. Pero no se preocupen porque aquí les voy a contar. El objetivo del Paro Nacional de Mujeres es visibilizar la violencia en nuestra contra, pero hacerlo de una manera que no sea una marcha, que no sea vandalizar monumentos, que no sea un performance, porque parece que todas estas opciones a la gente ni le importan ni le parecen bien. Entonces, ¿qué les parece si un día todas las mujeres desaparecemos? ¿Qué pasaría? Piénsenlo. ¿Qué va a pasar con los niños pequeños, por ejemplo, si no hay maestras? ¿Si no hay mamás? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con todas las oficinas que necesitan secretarias? ¿Qué va a pasar en todos los lugares de trabajo en donde las mujeres tienen cargos directivos? ¿Qué va a pasar con el mundo si no hay mujeres? Estas son algunas de las preguntas que se busca generar en las personas al proponer que por un día todas las mujeres desaparezcamos. Y sí, digo desaparecer, aunque es una palabra fuerte, porque sabemos que en México efectivamente las mujeres desaparecen y son desaparecidas, pero justo ese es el objetivo. Entonces, la propuesta de un paro nacional de mujeres es que ese día no produzcamos ni consumamos nada. Es decir, que no estemos trabajando, que no estemos en las escuelas, que no compremos nada, que no usemos el transporte público, porque entonces ¿qué pasa? Que no somos productivas para la sociedad, es decir, no generamos dinero trabajando, pero tampoco lo gastamos. Y no hay que olvidar que otra parte muy importante de este paro es tampoco hacer nada dentro de los hogares. Por eso estos comentarios como Ah, sí, ya se dieron cuenta de que su lugar es en la casa, son muy ignorantes, porque justo lo que el paro busca es que tampoco hagamos nada dentro de nuestras casas. Porque aunque todavía haya gente que no lo cree, el trabajo doméstico también es trabajo. También es muy importante tener claro que el paro nacional de mujeres no es una marcha. La marcha feminista, la marcha en contra de la violencia hacia las mujeres, está convocada para el domingo 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Ese día será la marcha en diferentes ciudades del país. Si quieres saber en dónde va a ser la marcha en tu ciudad, tenemos una publicación al respecto. Les dejo el link a esa nota aquí abajo. Pero el 9 de marzo, que es lunes, no va a haber marcha. La marcha es un día antes. Entonces es bien importante que tengan esto muy presente porque el paro nacional de mujeres no es una marcha. A partir de la convocatoria, muchas empresas, escuelas e incluso dependencias gubernamentales han expresado que se unen al paro, que están a favor del paro y que entonces ese día van a dejar que sus alumnas falten sin ponerles falta o que sus empleadas no vayan a trabajar con goce de suelta. Estos pronunciamientos hacen ver que esas instituciones como que apoyan muchísimo a las mujeres y son muy feministas porque las van a dejar faltar y no sé qué. Pero la verdad es que en un paro no necesitas el permiso de la gente contra la que estás parando. Y si estamos parando en contra del sistema económico, no necesitamos el permiso de los jefes, por ejemplo, o de las empresas para las que trabajamos. Tampoco necesitamos el permiso de los maestros. O sea, esta es una decisión personal que cada mujer tiene que tomar y que va a tomar a pesar de las consecuencias. O sea, yo sé que si ese día no voy a trabajar, tal vez me descuenten el día y voy a faltar de cualquier manera. Sin embargo, antes de que empiecen a decirme que cómo se me ocurre decir esto, sí, es una posición muy radical, si quieren. Pero sabemos también que hay mujeres que no pueden darse ese lujo. Hay mujeres que tienen que ir a trabajar porque un día de salario es muchísimo para ellas y es una realidad en este país. Entonces, además de la convocatoria del paro nacional, también hay propuestas por si eres una de esas mujeres que no pueden parar sus actividades un lunes cualquiera. En primer lugar, puedes portar una prenda en señal de apoyo al movimiento. Es decir, puedes llevar algún accesorio, por ejemplo, verde, que es en apoyo al aborto legal. Puedes llevar algún accesorio en color morado, que sería en apoyo al movimiento feminista en general. O un accesorio blanco para pedir justicia por las víctimas de violencia de género. En segundo lugar, se pueden hacer actos simbólicos de protesta dentro de los lugares de trabajo o las escuelas. Por ejemplo, puedes convocar a un minuto de silencio con tus compañeras y eso sería una forma de protestar dentro del lugar en el que estés. Tres, puedes informarte sobre las razones de este paro y ayudar a que otras personas entiendan por qué fue convocado este paro nacional y por qué las mujeres están protestando. Es decir, como educar un poco a la gente que no entiende de qué se trata esto. Y por último, puedes compartir en redes sociales los motivos por los que no te puedes unir al paro. Esto tiene la intención de juntar testimonios de personas que no pueden faltar a su trabajo, por ejemplo, o a la escuela, y por qué no lo pueden hacer y así documentar las diferentes formas de desigualdad que existen en nuestra sociedad. Y bueno, ahora, ¿qué es lo que sí podemos hacer ese día si nos vamos a unir al paro? Pues en realidad no hay como una lista de actividades. Depende de cada mujer. Mientras no estés produciendo dinero, gastando dinero o haciendo labores domésticas, puedes hacer lo que quieras. Sobre este paro nacional de mujeres se ha dicho que hay una mano negra detrás. ¿Cuál es la verdad? El paro nacional de mujeres fue convocado por tres colectivos. Las Brujas del Mar, que es un colectivo feminista en Veracruz. El Día Después y Ni Una Menos MX. Y la idea inicial era que no hubiera como un líder o, bueno, una líder o una organización detrás de esta convocatoria. Entonces, por eso han explicado en entrevistas que lanzaron el cartel o la imagen de esta convocatoria sin firmarlo, sin que ninguna de las organizaciones lo firmara. Pero conforme fueron compartiendo esta convocatoria, por ejemplo, partidos políticos, personas afines a partidos políticos. Y se empezó este rumor en redes sociales de que el pan estaba detrás de esto, de que los grupos de derecha, los grupos conservadores, los grupos que están en contra de AMLO habían organizado la convocatoria. Entonces, sí tuvieron que salir a decir las Brujas del Mar, este colectivo, tuvieron que salir a decir que ellas lo habían organizado y que no había ninguna mano negra. Y ahora se estarán preguntando, bueno, ¿pero a quién se le ocurrió esto? O sea, ¿verdaderamente esto es una idea que nació en México? Pues no exactamente. En 1975, las mujeres en Islandia organizaron un paro para exigir igualdad de género. Y cinco años más tarde, ese país elegiría a su primera mujer presidenta. Décadas después, en 2016, en Polonia fue organizado otro paro nacional de mujeres para exigir que no pasara una ley que prohibía el aborto en cualquier caso. Es decir, en violaciones, en embarazos que ponían en riesgo la salud de la madre. En cualquier caso, iban a prohibir el aborto. Entonces, las mujeres organizaron un paro nacional y esta iniciativa de ley tuvo que ser desechada. Y ese mismo año, en 2016, en Argentina, las mujeres organizaron otro paro nacional en contra de la violencia feminicida. Entonces, como pueden ver, esta no es una idea que surgió en México, tampoco es una idea original, pero sí es una idea que ha mostrado ser efectiva. Entonces, lo que se busca en México es algo similar, que un paro nacional de mujeres tenga un resultado de esta naturaleza. Por ahí salió una foto de la vocera de este colectivo con Felipe Calderón y entonces ahí se hizo el nexo con el pan, pero también ya explicaron que las preferencias políticas de cada una son problema de cada una y que detrás de esta iniciativa y de esta convocatoria no está ningún partido político. Pero los rumores llegaron mucho más lejos que el pan está detrás de esto. También hubo el rumor de que George Soros, el fundador de Open Society Foundations, fue quien convocó a este paro nacional de mujeres. Soros es un empresario húngaro de origen judío, naturalizado estadounidense, y pues sí, se inició este rumor de que él había convocado al paro nacional de mujeres en México y de hecho, la agencia de noticias AP tuvo que contactar a este empresario para preguntarle si él había organizado esta convocatoria y por supuesto que el señor dijo que no, que él no tenía nada que ver con una convocatoria de un paro de mujeres en México y así fue como se desmintió esta versión, pero todavía está por ahí en redes sociales volando esta información de que Soros convocó al paro nacional de mujeres y también es información falsa, entonces no se dejen llevar por eso. Y ahora mi parte favorita, López Obrador, siendo el centro de todo lo que pasa en México porque pues, ¿cómo no? Bueno, pues lo que pasó fue que después de que fue convocado el paro y de que diversas organizaciones y partidos políticos se adhirieron a él, lo cual no quiere decir que ellos hayan convocado a esta manifestación, a este tipo de manifestación, entonces el presidente López Obrador salió a decir que esta era una afrenta a su gobierno porque todo lo que sucede aquí tiene que ser para dañarlo a él, por supuesto, no es que haya violencia contra las mujeres en México, no, es que todos queremos dañar al presidente, claro. Entonces una de las cosas que dijo López Obrador es que detrás de este movimiento hay mano negra, que hay grupos que se quieren aprovechar del movimiento para dañarlo. Esto es en parte cierto, o sea, como les digo, sí hay partidos políticos y grupos adversarios de López Obrador, o sea, grupos que no simpatizan con López Obrador, que se han unido a esta convocatoria y que están utilizando de cierta manera al feminismo para decir que el gobierno de López Obrador no está haciendo nada por las mujeres cuando estos mismos grupos, estos mismos partidos políticos tuvieron el poder en sexenios pasados y tampoco hicieron nada. Entonces, para empezar, qué hipócritas y además, pues qué feo aprovecharte de un movimiento legítimo para echarle tierra a alguien que no te cae bien, ¿no? O sea, si verdaderamente te preocupan tanto las mujeres, pues hubieras hecho algo por ellas cuando estabas en la presidencia, ¿no? O en algún cargo público o cuando de verdad tenías poder, o sea, poder real para hacerlo. Pero bueno, sí, es cierto que hay grupos que se están aprovechando de esto. Lo que no es cierto es que haya mano negra detrás de la organización del Paro Nacional de Mujeres. Eso no es cierto. López Obrador también ha dicho que de repente los conservadores de derecha se volvieron feministas aunque siempre han sido machistas. Y una vez más volvemos al punto anterior. Sí hay grupos de derecha y de todas las orientaciones políticas que se están aprovechando de este movimiento, pero hay que entender que este no es un movimiento político, es un movimiento social. La motivación es social y no viene de ningún grupo de poder. Lo cierto es que las manifestaciones en contra de la violencia hacia las mujeres no empezaron cuando López Obrador asumió la presidencia de México. Tal vez nunca se enteró de que las mujeres se han manifestado desde hace años de que las marchas de mujeres no surgieron el año pasado que él empezó a ser presidente, pero esa es la realidad. O sea, estas marchas, estas movilizaciones no empezaron cuando él fue electo presidente. Entonces, y esa es la información que tenemos sobre el paro nacional de mujeres. Espero que les haya servido para saber de qué se trata, que les haya gustado el video y que pues ahora esté un poco más claro de dónde viene esta convocatoria y por qué es que se busca que las mujeres que puedan paren el 9 de marzo. Si les gustó el video, no olviden que nos pueden regalar un me gusta y suscribirse a nuestro canal en el botón rojo que encuentran aquí abajo. Estos dos clips que ustedes dan nos ayudan muchísimo a seguir haciendo periodismo independiente. Si nos quieren ayudar un poco más, pueden visitar nuestro perfil en Patreon, en donde pueden donar desde un dólar para apoyar esta iniciativa independiente de periodismo de datos. Recuerden que nos pueden dejar todos sus comentarios aquí abajo, nos gusta mucho saber qué es lo que piensan y siempre los leemos. Además, recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, nos encuentran como Serendipia Data en Facebook, Twitter e Instagram, en donde compartimos notas, reportajes y columnas. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Todo lo que mujeres y cosas así. ¡Suscríbete!